Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Productos que consumes diariamente y que destruyen el planeta. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! El planeta está en peligro como consecuencia de la contaminación. Contaminamos ríos y lagos, convertidos tóxicos. O a través de los desagües de las ciudades. Contaminamos los mares con petróleo y los bosques con pesticidas y fertilizantes. Bla, 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 bla. Tenemos los 10 productos que más daño hacen al medio ambiente. Atención, hay 10. Hay 10. ¿Quiere que empecemos de abajo hacia arriba? Claro, mejor. El número 10. El menor al mayor. Muy bien. El número 10 es el chicle. ¿Ah, sí? Bueno, el chicle es muy contaminador y muy peligroso. Si te lo tragás, te morís. No, no. Bueno, ¿y entonces qué hace? Porque... Toda la vida me han engañado. No. Mi abuela siempre me decía que si me comía un chicle me moría. Señor, ¿sabe lo que me he tragado yo? Y acá estoy. Sí, eso decían. Bueno. Uno de los ingredientes del chicle es base de goma. Claro. Sí, señor. Una mezcla de elastómetros, plastificantes, materiales de carga y resina, como las de caucho, de neumáticos y plásticos. Sí, señor. Agarran toda esa podredumbre y hacen los chicles. Chicos, llegaron los chicles, venenol. Bien. El chicle siempre tuvo mala prensa. Sí. Algunos chicles incluyen mezcla de acetato de polivinilo, comúnmente conocido como cola blanca. Ah, mire usted. Ahí viene el polivinilo, míralo. Porteñito, cola blanca, vamos, fuerza, que viene barranca. Con la blanca, porteñito, vamos, fuerza, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí, camparé otra vez. Bueno, muy lindo ese tango. Qué lindo. Por dentro, cola blanca. Cola blanca. Además de ser malo para la salud, es malo para el planeta. Para la editorial Planeta. No, no, para el planeta Tierra. Porque eso no es biodegradable, eso no se disuelve nunca, queda ahí. Todos los chicles que uno... Queda ahí. Imagínese, hecho con goma de auto. Claro. Sí. Pero ahora discúlpeme, ahora me deja preocupado, porque todos los chicles que hemos pegado debajo del pupitre... Están ahí todavía. Están ahí muertos de risa, señor. Pero no solo muertos de risa, después vinieron generaciones de otros alumnos, que también pegaron chicles ahí. Sí, o encontraron chicles, y continuaron con su ingesta. Qué horror. Bueno, el noveno. Sí. ¡El atún! Ah, el atún. ¡El atún! No, discúlpeme, el atún en el mar hecho pez no puede ser malo para el planeta. No, pero lo que sí puede ser... Sin embargo, claro, ¿qué va a decir este señor? Ahora va a ver, dígalo. ¿Qué son los desechos del atún? No. Bueno. No, no creí que iba a decir algo verdadero. ¿Cómo van a ser los desechos? La gran demanda del atún está provocando una sobrepesca, que hace peligrar la especie. Es decir, lo peligroso del atún es que se está extinguiendo. Es que falte. Eso es tramposo, ¿eh? Eso no está en la lista, no puede ser en esa lista. No vale, no vale. No contamina eso. No, no. Para poder seguir cuidando a la especie, puedes comprar atún pescado con caña. Que no acaba con la vida de peces pequeños. Claro, porque un barco puede pescar miles de atunes, pero un tipo que está con una caña ya puede pescar de a uno nada más. No, y además, si pesca uno muy chiquito... Lo vuelve a tirar. Lo vuelve a tirar al agua, cosa que los pesqueros japoneses no hacen. Muy bien. ¿Por qué? ¿Sabe cuánto cuesta discriminar entre peces chicos y peces grandes? ¿Cuánto? No, no sé, pero debe costar muchísimo. Bueno, el producto anterior, atención, son las velas. ¿Las velas? Las velas, sí, tanta procesión, tanta procesión. No puede ser. Hay que cuidar la vela porque es lunga la procesión. No, el componente de las velas más común es el petróleo. Las velas de cera de parafina, al quemarlas, desprenden acetona, benzeno, plomo, mercurio. Todo malo para la salud y para el planeta. Antes de crear un ambiente acogedor con velas, no se le miran los dientes. No, no, señor, no dice eso el informe seguramente. Y además, lo que le digo es, ¿cómo me explica usted que yo le pido al santo patrono del medio ambiente, y le prendo una vela todas las noches por la salud del planeta? Bueno, esa vela justamente es la gota que está rebalsando el vaso, señor. ¿Y cómo puede ser entonces? Vivimos engañados. Sí. Y si tiene las velas con las que vamos a rogar, claro, son saludables. Bueno, a ver, el anterior. Nos vamos acercando. Aceite de palma, no sé qué es. Y aceite de palmera, de algo de la palmera. Dice, muchos productos veganos contienen aceite de palma, y su producción está destruyendo ecosistemas. ¡Oh! Las plantaciones de palmera están sustituyendo grandes selvas en Indonesia. Donde antes había grandes selvas, ahora hay palmeras. Sí. Y el aceite, o el de oliva, el de girasol, también son naturales, pero no contaminan tanto. Muy bien. Bueno. Otro. Sí, igual eso es muy confuso el informe, porque eso no es que contamine. Ahora, usted está sembrando dudas. No, señor, no es que contamina eso. A los intereses de la palma y del cansancio. No, señor, porque no, no está contaminando, está provocando otro problema ecológico, que es la deforestación y toda esa cuestión. Bueno, no sé, señor. Vasos de papel o plástico. Sí, eso sí. La prisa, la prisa no es buena ni para ti ni para el medio ambiente. Ya está. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque las bebidas para llevar contaminan muchísimo, porque ese vaso solo se utiliza una vez. La fabricación acaba con muchos bosques y consume mucha agua. Además tienen polietileno para aguantar mejor el calor y este material no es biodegradable. Claro. Con eso le estoy diciendo todo. Por eso en Europa muchos están llevando los cubiertos, los vasos, todo en una mochila. Señor, Rolón se lleva siempre los cubiertos. Bueno. Muy bien, Rolón. Y tiene una, en vez de pajitas, bombilla lleva Rolón. Bueno, claro. Muy bien. Tiene una bombilla, tranquilamente, la saca del bolsillo, me parece estar viéndolo. Claro, se inclina así, saca la bombilla y la mete adentro del refresco y se lo toma con un vaso de vidrio. Claro, sí, señor. Bueno, le falta llevar el refresco nomás, porque todo lo demás lo lleva. Todo lo demás lo lleva. Las cuchillas desechables. Epa. La hoja de acero se puede reciclar, pero son pocos los usos que se le puede dar para que no dañe al medio ambiente. La fabricación de las cuchillas incluye un gasto en metal y en agua. Así que... ¿Qué? Son cuchillos de plástico, los desechables. Sí. Sí, bueno, pero ahí parece que son de acero. Sí, porque dice, a pesar de que las hojas de acero se pueden reciclar. No, debe estar mal. Todos los cubiertos de plástico y la vajilla de plástico es contaminante. Son pésimas. Sí, sí. Sí, señor. El agua embotellada. ¿Qué? El material con el que fabrican la mayoría de las botellas de agua, de plástico, se puede reciclar. Incluso si ha fabricado ropa. ¿No le va a quedar muy bien? No. Es verdad. No, ahí viene con un traje que en la espalda dice Villavicencio, mire. Sí, claro, imagínense. El problema es que muchas de estas botellas no se tiran en el contenedor correspondiente. También es cierto que papeleras que separen papel y plástico hay muy pocas en las ciudades. Algo que debería potenciarse. Sí, señor. Tercero. Tercero, el té. ¿El té qué? Si es saludable 100%. Pero viene en mini bolsitas de papel adentro de caja de cartón. Sí. Ah, eso es verdad. Y cada saquito viene envuelto encima. Y viene en plástico. Y ahí está la cosa. Todo, todo el packaging. Bueno. Segunda, el jabón. Segundo producto. Más contaminante, el jabón. No hay que grabarse nada. Esos de jabones. Jabones. La vaineta, la vaineta, la jabón, la jaboneta. Todo. Jabones, desodorantes, pasta de dientes. Son algunos productos de higiene que utilizamos a diario. Que están compuestos por Triclosan, un agente desinfectante. Qué lindo nombre para una serie. Sí. Presentamos a Triclosan, un agente desinfectante. Este químico, era un químico, ¿no? Suele ser desechado al agua. Claro, eso iba a... Y puede acabar con la vida de muchos peces. Incluso con la nuestra. Yo no soy un pez. Disculpen. No, pero... Bueno, pero... Va por las cañerías hacia un río o hacia un arroyo. Esas aguas servidas. Y los peces consumen eso. Se mueren. Y después uno agarra esa agua nuevamente para reciclarla, para hacerla potable. Y se muere uno. Más que agua hervida, ni que agua hervida, dijo el Tano al lado de casa. Servida, señor. Servida. Discutió con el cura un día. No sé. El cura estaba haciendo una obra. El colegio, creo. Sí. Y no sé qué le tiraron al Tano. Y el Tano dice, ¿qué? Que me tira todo de aquí. La porquería. Y el cura le dice, ¿y usted que arroja agua servida a la calle? Porque tenía una zanjita en la cocina, el Tano, que tiraba el agua directamente a la calle. Y el cura le dice, ¿y usted que tira agua servida a la calle? Y el Tano le dice, me que agua hervida, me que agua hervida. Dice, ¿qué es el Tano? Dice que tira agua hervida a la calle. Me que agua hervida, decía el Tano. Bueno, fantástico. Faltante como el recuerdo del padre Loazo y del Tano de la esquina. Don José. ¿Qué es José? Café. Café. No, café no puede ser contaminante nunca. El primer producto, el producto que más contamina en el mundo es café. 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 Sí, no es el último este. Ahora. Pero si el café es algo completamente natural, sacado de una planta. Acá es donde vamos a explicarlo. Después del petróleo, el café es el segundo producto más comercializado en el mundo y más consumido diariamente. Algunos hasta más de tres veces al día. No, bueno, pero no. Algunos cafés son consumidos tres veces al día. No, no, no es eso lo que está diciendo. Pero igual está mal la comparación. Compara con el producto más vendido después del petróleo. En volúmenes es imposible que sea. No puede competir nunca. No puede competir nunca. Piensen los miles de autos, millones de miles de autos que están fumando. Y no andan con café. No me voy a decir que andan con café. En volúmenes. ¿Cómo es que es más vendido? No, no puede ser más vendido. El barril de petróleo, ¿cuánto tiene? Sin embargo, ¿cómo? ¿Y la nasta no causa ningún daño? Acá no está en esta lista. Esto es un desagado. Esto es un informe de Petrol. Señor, gente interesada, etcétera. Bueno, acá dice, el café en sí no contamina. Listo, ya está. Bueno, bueno. No continúo. Si me decís que no contamina, no contamina, te creo. No, bueno, pero... O sea que el primero de la lista es uno que no contamina. Lea el informe que debe tener alguna coda. Bueno, acá dice, lo que contamina es su proceso de elaboración, ya que se generan grandes cantidades de residuos. Residuos. Ah, que son difíciles de reciclar, como es el caso de las cápsulas de las nuevas cafeteras que tan de moda se han puesto. Sí, bueno. ¿Qué nueva cafetera ni qué nueva cafetera? No, pero... Sí, la que lleva agua hervida. Sí, la cafetera de mi avichina. Pero... Ahora me va a decir que los filtros de la cafetera contaminan el mundo. Las cápsulas, las cápsulas... Es lo que sea, señor. De esa, de esa, de una marca que no podemos nombrar, es la que contamina todo. Sí, pero escúcheme. La cafetera de mi avichina, per la matina, fa blu blu blu. Sí, esta es otra, ¿eh? Bueno. Pero sí, pero no es el café, son esas cápsulas de plástico, que es verdad que por un cafecito que se toma, usted tiene que usar una cápsula. Bueno, pero escúcheme, ¿le puedo decir algo? Primero, esas cafeteras son bastante nuevas, no hay tantas en el mundo, no hay tantos usuarios. No hay tantas, yo mismo no tengo una. Bueno... Pero usted no es parámetro, porque usted... Claro, la verdad es que tiene razón. Pero, por ejemplo, podría haber mencionado el informe de las pilas. Sí. ¿Las qué? Las pilas, las pilas. Sí, las pilas, la cantidad de pilas, pilas de pilas. Sí, pero las pilas, todos los gases de combustión derivados del petróleo... Los gases, sí, señor, dígalo con toda la letra, no le tenemos miedo. Bueno, por eso, los gases... Los gases. Sí, señor, todos los derivados del petróleo y el petróleo mismo. ¿Cómo va a poner ahí al café? Por favor. Bueno, mozo, mozo, traiga un café acá para todos. Sí, vamos a festejar. Háganmelo bien con la cafetera de mi avichina. Bueno, bueno, extraordinario informe, ¿eh? Para indignarse. Sí, señor. Y después de la pausa, va a venir el trío sin nombre. Nada menos. Nada menos.